Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, gracias por todo, por todo lo que has hecho, y lo que no has hecho, Señor. Señor, gracias por todo, por lo que tú me has dado, y lo que no me has dado, gracias por llevar a cabo tu plan en mi vida, y por obrar según tu santa voluntad, todo lo que que provenga de tu mano, oh Padre, con gozo lo quiero aceptar, sea dulce o amargo, invierno como verano, si proviene de ti, lo mejor será, en tu sabiduría y bondad, yo confiaré, y en tus manos amorosas, Padre, seguro estaré, Señor, gracias por todo, por todo lo que y lo que no me has dado, y lo que no me has dado, y lo que no me has dado, gracias por por llevar a cabo tu plan en mi vida, y por obrar según tu santa voluntad, todo lo que que provenga de tu mano, oh Padre, con gozo lo quiero aceptar, sea dulce o amargo, invierno o verano, si proviene de ti, lo mejor será, en tu sabiduría y bondad, yo confiaré, y en tus manos amorosas, Padre, seguro estaré, sea dulce o amargo, invierno o verano, si proviene de ti, lo mejor será, en tu sabiduría y bondad, yo confiaré, confiaré, y en tus manos amorosas, Padre, seguro estaré, y en tus manos amorosas, Padre, seguro estaré, ¡Gracias!